Coinbase es uno de los intercambios centralizados originales en cripto. Solía ser una insignia de honor al ser enumerado allí. Significaba que su proyecto cumplía con las rigurosas normas de su equipo. Pero ahora es el año 2021 y Coinbase ha perdido su prestigio. Las monedas ya no experimentan una subida de precio solo por el mero hecho de que el proyecto está enumerado en Coinbase. Ahora la compañía ha declarado que quiere ser la amazona de las criptomonedas y este año ha visto una avalancha de proyectos que han sido enumerados en Coinbase. Hemos investigado algunos de estos proyectos para ver cuáles les permitirían mejorar su portafolio. Hoy les daremos nuestros resultados. Bienvenidos a Criptomonedas, el hogar de la comunidad más educada del cripto web. Mi nombre es Simonet y todos los días en este canal les traigo videos de cómo ganar dinero en el criptomercado. En este video les mostraremos algunos de los mejores proyectos que recientemente fueron enumerados en Coinbase. Primero, es IOTEX, una máquina expendedora de billetes. IOTEX está haciendo un verdadero trabajo del bloque de cadena en el mundo real. Su lema es, Bienvenido a la Internet de las Cosas de Confianza. Esto resume todo de lo que se trata IOTEX. Es el uso de datos del mundo real para hacer aplicaciones descentralizadas en el bloque de cadena. El ecosistema de IOTEX no solo se trata de tokens no fungibles y finanzas descentralizadas, tiene recolectores de datos del mundo real llamados pebbles. Son usados para rastrear activos en el mundo real a través de GPS. Así como recopilar datos como los niveles de luz, la sensación de movimientos y datos climáticos. IOTEX también tiene sus propias cámaras para la seguridad del blockchain de cadena, llamadas UCAMS. Con el enfoque de los oráculos sobre los datos del mundo real, junto con la tecnología de bloque de cadena, IOTEX podría tener un gran potencial en el futuro. Y los que tienen el dinero ven ese potencial. El equipo ha visto un flujo de dinero desde todos los rincones del mundo, incluido el dinero de los grandes inversores de blockchain como Kinectix Capital, NEO y Global Capital. La ruta para IOTEX apenas está empezando a acelerarse mientras que continúan su viaje de hacer un Internet de cosas confiables. La próxima parada para ellos es fabricar sistemas descentralizados, máquinas autónomas como granjas mineras o vehículos autónomos. Lo mejor de IOTEX es que ya es un token que opera en múltiples cadenas. Comenzó con Ethereum y ahora también está integrado con la cadena inteligente de Binance. Al momento del grabado de este video, el token de IOTEX es un robo a 8 centavos, pero no creo que se quedará allí por mucho tiempo. Basado en sus propiedades, no es difícil ver que IOTEX le gane terreno a otro token de oráculo que es GRAFT y ser enumerado entre las principales 40 monedas. Es posible ver a IOTEX incrementar su valor por 500% o más este ciclo. El segundo es Cartesi. Esta fue una elección fácil, pero me sorprendió ver la cantidad de personas que no sabían que estaba enumerada en Coinbase. No solamente es increíble la tecnología y el equipo de Cartesi, sino que los precios del token siguen siendo muy baratos a 78 centavos por token. Aún podría ver algunos grandes movimientos de precios durante el resto de esta carrera alcista. Esta es una moneda del cual se puede obtener buenas ganancias durante el mercado alcista y que también tiene las propiedades para hacer una retención a largo plazo. Veo su potencial para convertirse en un jugador importante en la industria de juegos de video y en el metaverso de bloques de cadenas. Cortesi es especial porque usa Linux, que es un puente de entrada al bloque de cadenas de juegos. Es el terreno común en el que cualquiera puede caminar para jugar sus juegos favoritos u obtener sus mejores pasteles de embudo. Su bondad de estar en múltiples cadenas en BSC y Polygon hacen que su movimiento al alza sea más probable. Los desarrolladores de Cartesi están lanzando actualizaciones estratégicas que rigurosamente son probadas en forma similar al enfoque metódico adoptado por Cardano. Hace pocos días, Cartesi anunció el despliegue de su cadena lateral llamada Noter, en honor a la alemana genia en matemática Emmy Noter. La cadena de Noter es básicamente una cadena de prueba local para que los desarrolladores de Cartesi puedan trabajar usando datos temporales en lugar de hacer todo su trabajo en la red principal de Cartesi. Esto acelerará el desarrollo de aplicaciones y dará una retroalimentación más directa a los desarrolladores y probadores. La tecnología de bloque de cadena de Cartesi ya es escalable y con juegos como Axie, Infinity y Sandbox ya están creando grandes olas en la industria del juego. No pasará mucho tiempo antes de que vean a Cartesi ganando todos los puntos. Alchemipi ocupa el tercer lugar en nuestra lista de proyectos legítimos de Coinbase y vale la pena señalar que es uno de los pocos proyectos este año que tuvo un gran aumento de precio cuando fue enumerado en Coinbase. ACH subió desde menos de un centavo hasta 15 centavos, un aumento parabólico de más de 1,100%. Desde entonces ha demostrado la capacidad de bombear incluso cuando el mercado está entrecortado. Pero ACH no es solo un volante de monedas, es una moneda de pago que es respaldado por una cantidad impactante de fundamentos y asociaciones. Alchemipi tiene una lista creciente de asociaciones en las regiones de Hong Kong y Singapore. Pero su verdadero reclamo a la fama es su nueva asociación con Shopify y su estado como rampa de entrada de fiat a crypto para Binance. Alchemipi ya está en lo más profundo de su hoja de ruta de desarrollo y viendo sus asociados, no es difícil ver a Alchemipi convirtiéndose en uno de los principales sistemas de pago para satisfacer el hambre de las regiones de APAC por la adopción de criptomonedas. Además de América del Sur, los países del oriente están liderando la carga, no solo en el desarrollo, sino también en la integración de bloques de cadena. Zinfin, XRP, Telcoin y muchos otros están capitalizando de las oportunidades en Asia. Y Alchemipi tiene la tecnología para ver grandes ganancias en el futuro. Echemos un vistazo a sus propiedades. Alchemipi tiene una capitalización de mercado de 344 millones a partir de la grabación de este video. Si se acerca a la capitalización de otro sistema de juego como digamos Algorand, sería un incremento de 17 veces más de donde está hoy. Finalmente hablemos de Harvest Finance y su token form. Harvest Finance es un protocolo de finanzas descentralizadas que funciona en la red de Ethereum y Polygon. Ofrece su cultivo de rendimiento estándar con su propio toque especial de bóvedas de rendimiento de casi todos los protocolos, incluyendo Curve, Compound, Balancer y docenas más. Esto brinda a los usuarios de Harvest la capacidad de acceder a algunos de los rendimientos más estables de finanzas descentralizadas que también son algunos de los más volátiles. No es raro ver que las granjas de rendimiento de alto riesgo de farm tener un rendimiento anual de 63% o más. Estos son retornos locos, pero el riesgo es igual de alto. Entonces, recuerde siempre que al invertir en cualquier cosa, ya sea en criptomonedas o en tarjetas de Pokémon, no invierta más de lo que puede permitirse perder. Harvest ha causado un poco de revuelto recientemente cuando anunció sus planes para comenzar a desarrollar en la cadena inteligente de Binance, del cual se burlaron los desarrolladores de Ethereum. Sin embargo, el experimento en la cadena inteligente de Binance ha ido bien. No ha habido trucos en la cosecha por lo que va de este año, lo cual es especialmente una buena noticia, considerando la cantidad de trucos de finanzas descentralizadas de alto perfil que han ocurrido entre Ethereum y Binance recientemente. El token Farm es el token de gobernanza en el sistema de Harvest y sigue una economía similar a la de otros protocolos de finanzas descentralizadas, bajo suministro y altos precios. El token Farm no es una mala compra, simplemente no espere que brote de la noche a la mañana. El token Farm cuesta alrededor de $300 en este momento y fácilmente podría crecer hasta el doble. Si miran su capacitación de mercado en comparación con otros proyectos desarrollados como Thurchain, pueden ver el potencial de Harvest para grandes ganancias. Si Harvest viera un aumento de capitalización de mercado cerca de lo que es el token RUN, un Farm token valdría $4,100. Esto sería una dulce ganancia de 18 veces más de lo que cuesta hoy. Pero estas son solamente mis opiniones, no es consejo financiero. Esto es todo lo que les tengo. Sean bendecidos. Otonina 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 Otonina